Así empezaba el fin de semana el viernes con Lando Norris probando los primeros límites de un circuito frío y deslizante. También Max Verstappen al final de la larga curva de dos kilómetros. Y Mercedes mostraba su velocidad y también mostraba sus dificultades. Sucedía con Lewis Hamilton, sucedía con Checo Pérez en la curva número 6, arriba de la zona pintada y había problemas mecánicos para Alex Salbon en la práctica número 2. El sábado el gran atractivo iba a ser la clasificación, pero antes había que pasar por la libre número 3 donde el auto de Stroll se quedaba parado y George Russell se quedaba con el primer lugar. Y ahí aparece Franquito en la clasificación. El peor momento para el piloto argentino del fin de semana y en mucho tiempo, Lewis Hamilton yéndose en la curva número 12, pero igual el poderío de Mercedes era indestructible. La pole para Russell acompañado por Gasly y por Carlos Sainz. Por supuesto, domingo de carrera, otra noche fría, tal vez un poco más templada, la expectativa por la calle de boxes, ahí largaba Franco, pero adelante, Russell. Se defendía de Leclerc, se defendía de Carlos Sainz, avanzaba Max Verstappen, siempre intentando estar adelante de Norris cuando lo supera, por ejemplo, al piloto español, el motor Renault de Pierre Gasly que decía basta y Lewis Hamilton, rememorando viejos tiempos, le ganaba la posición a Verstappen. Uno de los mejores momentos, cuando Checo le gana a Lawson y a Hülkenberg, gana dos posiciones en un movimiento y Max Verstappen pelea con la Ferrari, las deja pasar sabiendo que de todas maneras Lando Norris estaba atrás y se coronaba por cuarta vez campeón mundial de la Fórmula 1 en la noche de la capital del pecado, en Las Vegas. Gana a Russell por cuarta vez el británico en lo más alto del podio. Y Max campeón. Internacional Naves es especialista en la construcción de techos, galpones y naves industriales. Es la empresa líder en construcción con calidad premium en todo el país. Internacional Naves junto a Franco Colapinto en la Fórmula 1. Si tenés que construir un galpón, hacelo con Internacional Naves. Hamilton Professional Brand acompaña a la Fórmula 1 porque en cada curva y en cada pit stop la precisión y la calidad son claves. Con la herramienta Hamilton estás más cerca de alcanzar la excelencia. Si buscás herramientas de campeones, elegí Hamilton. ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay, faltan dos carreras nada más! Qatar y Abu Dhabi, pero ya tenemos campeón del mundo. Fantástico lo de Max Verstappen, les digo. La verdad, para sacarse el sombrero. Yo veía el otro día a Max Verstappen y todos aplaudiéndolo porque realmente es el piloto de este tiempo. Pero ¿saben qué? Yo soñaba, porque también, además de pasión, hay que saber soñar. Y soñaba con que algún día, tal vez en mucho tiempo, Franco Corapinto, también pueda ser campeón. ¿Y por qué no? Con la música de nuestros amigos, con Duki, con Elvisa, el tema Malbec, con los matecitos de Amelie. No nos falta nada. Es el mate telemétrico. Y la bandera argentina. Vamos, Franco. Olé, olé, olé. Franco, Franco. Arriba Argentina. ¿Más Argento? No se consigue. ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene!